Dale, no estés triste. A mí también me cuesta un montón dejarte. Me voy por tres días nada más. No fue penal. Mirá, ni lo tocó. Un hombre jamás va a ser tan tentador como un Cadbury. Y menos durante el Mundial. Pero hay una solución. Entrá a Facebook y buscá No nos importa el fútbol. Encontrarás un book de tipos tentadores para charlar, salir o tal vez algo más. Cadbury. Entrégate al placer.